El jugador de fútbol del San Antonio FC, Rafael Castillo, se sentó frente a las cámaras de enlace para contarnos cómo estuvo su temporada. Veamos el reportaje. El jugador estrella del San Antonio FC, el colombiano Rafael Castillo, nos abrió las puertas de su casa para charlar un rato de lo que vivió esta temporada llena de retos y obstáculos, pero de los cuales logró salir victorioso. Con respecto al inicio deportivo del año fue con mucha ilusión, con mucha expectativa, después de haberme sentado con los dirigentes, con el coach, desafortunadamente las oportunidades en el inicio de temporada fueron muy pocas, sin mucho jugué dos partidos empezando el año, no volví a jugar hasta después de alrededor de siete meses. Sin embargo, el destino tenía planeado algo diferente y las circunstancias del equipo cambiaron. Tres jugadores lesionados, Ethan Bryan se fue para Bélgica, se lesionó además José Gallegos que venía como titular, un joven excelente jugador. Y así se le presentó una nueva oportunidad a Castillo, quien siempre mantuvo su fe intacta de demostrar que aún tiene mucho para dar. Terminé jugando cuatro partidos hasta cuando el técnico decidió llevarme otra vez y al último partido ya decidió sacarme, pero ya esos cuatro partidos que tuve la oportunidad de hacer, hice tres asistencias, cuatro goles y fue un rendimiento del 100%. Al preguntarle qué fue lo que lo mantuvo a flote durante los momentos difíciles, Castillo lo tiene claro. Dios, no hay otro, no hay una persona humana, no hay nadie más poderoso que Dios en nuestro corazón y nuestra mente. Por ahora, Rafa Castillo se concentrará en pasar el fin de año en familia y también se va a enfocar en la academia de fútbol que está empezando. Pero de eso hablaremos la próxima semana en la segunda parte de este reportaje.